Soy el alumno José Miguel Lucar Jaimes, tengo 12 años y estudio en el Colegio Sorana de Los Ángeles. Me gustaría ser consejero del alcalde porque creo que a través de mi persona los adolescentes y jóvenes pueden expresar sus ideas y opiniones. Bueno, yo soy José Miguel y no se olviden de que tengo la opción 26. Voten por mí. ¡Gracias!